Y el líder Su, 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 fe ¿Y por qué nos ha? ¡Gosa! Cumbia, cumbia Con sabor Bosa, bosa Cumbia Con mucho sabor Tú, 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 tú sabes quién es el líder So, 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 pero Esa chica dorada Tiene hernia Tiene hernia Tiene hernia Tiene hernia Tito, Anzules, el inconforme, sonido Miller, en Nueva York ¡Anda! Tito, Anzules, el inconforme, sonido Miller ¡Y el líder! Tito, Anzules, el inconforme, sonido Miller, en Brooklyn, Nueva York ¡Gosa, goza! El original, en Brooklyn, sonido, navegación latina, de Rufino Rojas Ramiro Altamirano, sonido, ilusión Azteca En Brooklyn, Nueva York Ramiro Altamirano, sonido Miller, en Brooklyn, Nueva York ¡Gracias! 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 Estoy llorando en mi estación del tren a medianoche Y veo como pasan los vagones y en uno de ellos tu te vas Voy cayendo y de rodillas yo le pido al cielo Que me despierte del terrible sueño que no me dejes nunca mas Suenan los vagones nuestros corazones En su timbaldeo, en esta luna llena no se sabe que va a pasar Los vagones van en el, van en el, los vagones llenarán El secreto va a regresar Música Estoy llorando en mi estación del tren a medianoche Y veo como pasan los vagones y en uno de ellos tu te vas Voy cayendo y de rodillas yo le pido al cielo Que me despierte del terrible sueño que no me dejes nunca mas Suenan los vagones nuestros corazones En su timbaldeo, en esta luna llena no se sabe que va a pasar Música Los vagones van en el, van en el, los vagones llenarán Dice que te va a regresar Música 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 ¡Súper B! ¡Qué barbaridad! Tu ausencia me lastima de verdad ¿Quién iba a pensar, imaginar que me iba a enamorar? Ven, ven que ya no puedo Siente, siente mis manos temblar Calma mi sufrimiento Niña, niña ¿dónde estás? Quisiera buscarte, soñaba encontrarte y decirte nuevamente Si quieres ser de mí, de mí, mi verdadero amor Puedo recordar que tienes tu galán y como amigo ha sido fiel No lo voy a traicionar, dime tú Si me puedes amar ¡Ricora de cumbia! ¡Ricora de cumbia! ¡Qué barbaridad! Tu ausencia me lastima de verdad ¿Quién iba a pensar, imaginar que me iba a enamorar? Ven, ven que ya no puedo Siente, siente mis manos temblar Calma mi sufrimiento Niña, niña ¿dónde estás? Quisiera buscarte, soñaba encontrarte y decirte nuevamente Si quieres ser de mí, de mí, mi verdadero amor Puedo recordar que tienes tu galán y como amigo ha sido fiel No lo voy a traicionar, dime tú Si me puedes amar Si me puedes amar Y de Puebla para el mundo Este es el Iter Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub El líder de la cumbia poblada 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 La cumbia La cumbia poblada 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 Esta cumbia poblada La 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 cumbia poblada